El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que un país bien comunicado y con buena infraestructura es un país más competitivo y atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros. Al entregar el libramiento poniente de San Luis Potosí, el primer mandatario destacó que la posición geográfica de México lo hace uno de los mercados más importantes del mundo, toda vez que tiene 120 millones de consumidores. No todos son iguales y todos están en la misma condición que México. México hoy lo está. Tiene una gran ventaja, una gran oportunidad. Y si algunas empresas, como ya pasó aquí en San Luis Potosí, decidieron cancelar proyectos de inversión, vendrán otras. Que no tenga duda, San Luis Potosí, que está en el centro geográfico de nuestra nación, va a seguir siendo atractivo para la inversión de muchas otras empresas que van a invertir aquí en San Luis Potosí. El Ejecutivo Federal aprovechó la ocasión para comentar las cifras más recientes dadas a conocer por el Inegi. Hoy dio a conocer que enero ha sido el mes de empleo más importante y, en consecuencia, dio a conocer la tasa de desocupación registrada en el mes de enero, la cual es del 3.6%. La más baja, la tasa de desocupación más baja que no había existido desde hace 11 años. Esto es, en consecuencia, hoy estamos generando más empleo que nunca el que se había generado en nuestro país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.